En tu presencia avanzamos libres, cúbrenos de tu luz de amor Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros, susurrando restauración Hace nuestro ser tu morada, tu Dios como tu iglesia clamado Abre los cielos con poder, ven al testigo de Dios Con fe, tinieblas, brilla y gloria En tu presencia avanzamos libres, cúbrenos de tu luz de amor Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros, susurrando restauración Hace nuestro ser tu morada, tu Dios como tu iglesia clamado Abre los cielos con poder, ven al testigo de Dios Rompe, tinieblas, brilla y gloria En tu presencia clamado Abre los cielos con poder, ven al testigo de Dios Rompe, tinieblas, brilla y gloria Oh, 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 oh Él es Rey, por siempre Rey, solo en la creación Tú eres Rey, tú eres Rey Por siempre Rey, sobre la creación Tú eres Rey, tú eres Rey Por siempre Rey, sobre la creación Tú eres Rey, tú eres Rey Por siempre Rey, sobre la creación Tú eres Rey, tú eres Rey Por siempre Rey, sobre la creación Tú eres Rey, tú eres Rey